Imagen común de todos los pacientes que salen del clínic, llevan un papel bajo el brazo. Las recetas me las han tenido que hacer a mano. Lo analógico aún prima sobre lo digital. Maquinita esa hoy no funcionaba. Bolígrafo, papel. El hospital ha conseguido recuperar la mitad de sus servidores, pero aún no están conectados por seguridad. Tenemos que evitar en cualquier caso que la recuperación nos conllevara a un nuevo ataque. Entramos en la sala donde se monitorizan todos los intentos de ataque a las instituciones públicas catalanas más de un millón y medio al año. El que más preocupa, el del clínic. Que somos una institución, un servicio público. El impacto que está teniendo sobre la sociedad y él ha respondido clarísimamente, simplemente, vale, pero ¿cuánto vas a pagar? Piden más de cuatro millones de euros que no van a cobrar. Los datos aún no se han publicado, aunque no hay duda de que intentarán venderlos. Pero la policía tiene herramientas para minimizar ese impacto y pide a los posibles afectados... No van a recibir ninguna llamada por parte del hospital pidiéndoles datos. El hospital tiene copias no contaminadas de todas las historias clínicas. Para la próxima semana la situación podría volver a una cierta normalidad.